En virtud de que se tiene ya tanto trabajador asegurado, no se ha generado un colapso en cuestión de que no hay mucha atención adecuada, no hay medicamentos, ¿cómo va este balance? No, 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 ojalá y tengamos una demanda real de trabajadores. En Zacatecas lo he reiterado muchas veces, necesitamos incorporar al Seguro Social 71 mil trabajadores que ya están trabajando en empresas formales, pero que no están aseguradas. Hay muchos compañeros de ustedes que están trabajando ahí pero no tienen Seguro Social, eso es lo que tenemos que incorporar, porque Zacatecas no sale de ese atoradero que tenemos de que es exactamente igual que hace varios años la Seguridad Social, necesitamos aumentar la cobertura, los que tienen posibilidad de pagar, que paguen, los que no tienen posibilidad de pagar, para eso está el Seguro Popular, que por desfortuna no tiene un trabajo. Pero imagínate teniendo la oportunidad de tener un trabajo, no estás en el Seguro Social, cuando tengas una enfermedad grave, ¿quién te la va a pagar? Y segundo, muy importante, cuando te alcance la edad de 55 y 65 años de edad y te quieras retirar y quieras un seguro, quieras una pensión, no la vas a obtener. Entonces necesitamos de hacer eso. Y segundo, ¿por qué queremos más? Porque queremos mejorar las instalaciones de Seguro Social en Zacatecas, pero tenemos un déficit presupuestal importante que no podemos resolver y no tenemos dinero porque no hay incorporación de nuevos trabajadores y no hay esa enorme posibilidad de incorporar esos 72 mil. Por lo tanto, nuestro rezago financiero para remodelar, para ampliar, para cambiar, no podemos hacerlo. Segundo, sí tenemos medicamentos. Tuvimos un bache en enero y ahorita tenemos suficiencia de medicamentos y los tenemos. Todos los enfermos de enfermedades crónicas, por ejemplo hay un proyecto que se llama Receta Resultible, ya tienen, en vez de venir 12 veces al año, ya nada más vienen 4 veces. Entonces, lo que queremos pues es incrementar el aseguramiento de los trabajadores. Por fortuna, el gobierno de Miguel Alonso tiene una tendencia ascendente en sus 3 años de trabajo de un incremento de 3 o 4% mensual de ascripción a trabajadores. Y eso es una información positiva y eso es una cosa que nos puede ayudar mucho a animar a los empresarios que inscriban a esos trabajadores. ¿Qué significa? Que tú vas a un centro de trabajo y ves 10 trabajadores y la probabilidad de encontrar a 2 o 3 que no están inscritos es muy alta. Por lo tanto, tenemos que convencer a los trabajadores y tenemos que convencer a los empresarios que hay que inscribirlos a todos. Y el Seguro Social es un aliado de las empresas. Gracias, ¿no?